Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña, mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña, sa, 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 ya que sa, ya que sa.